Gracias. En mi cabeza esta mañana, todavía le estoy dando vueltas, me levanté con una canción en la cabeza que es el último sencillo de Chucky Town, que dice Cuando te veo, y cuando lo escuché sonaba más a una balada pop que al sentido donde habían nacido con el sentido de la música del pacífico y el beat electrónico. Sencillo de herencia de Timbiquí Próximo, pasaron de hablar de Ike, si yo soy de Timbiquí, Próximo Sencillo va a ser una canción de amor, con un poquito de ritmo. Cuando hicimos La Tierra del Olvido de Carlos Vives hace 20 años, año 95, había una innovación, había algo pero había un tipo de sonido, cómo ha cambiado el sonido de Carlos en la medida que ha ido creciendo la industria y finalmente termina en la industria de Miami con un nuevo sonido. Todo eso me hizo como tratar de encaminar eso por este lado. Voy a hablar mucho desde la perspectiva de la industria pero con cuatro tesis fundamentales. Primera tesis, la diversidad bien gestionada genera riqueza, la diversidad mal gestionada genera conflicto, tiene que ver mucho con nuestra megadiversidad tanto en lo social, lo cultural como en lo político. Cuáles son nuestros casos de violencia, primera tesis, esa es muy importante. Segunda tesis, sin industrias culturales nacionales y latinoamericanas, fuertes y policéntricas, se corre el peligro de perder esa diversidad y de volvernos básicamente consumidores. Tercera, sin políticas públicas de incentivo y fortalecimiento de las industrias culturales en este sentido, no será esto posible. Hemos visto que en general sobre las industrias culturales no hay mucha legislación porque parece que las industrias culturales para un negocio, eso se mueve solo y el Estado poco incentiva y realmente corremos un peligro muy grande de convertirnos en consumidores culturales porque tenemos que competir con las industrias culturales del mundo. Y tiene que ver mucho con el enfoque sistémico y diferencial, lo que estaba hablando ahorita Alejandro, que es muy interesante. Todo esto tiene que ser parte de un ecosistema, no es como… no toda la música es industria cultural, que sería un error considerarlo así. Hay que intentar que la industria cultural sea parte de un ecosistema sano. Bueno, sobre estos cuatro temas que se puede tratar, voy a arrancar por el lado de la industria, para ver hasta dónde me alcanza. Las industrias culturales generaron una reingeniería grandísima en Latinoamérica en los años 40, ¿qué ocurrió? Ritmos que eran, o aires que eran músicas regionales, nacionales se vuelven músicas panlatinas, de esa manera el bolero, el tango, la ranchera, el son, se convierten en músicas apropiadas por toda Latinoamérica y nos hermanan y terminan siendo una labor de reingeniería a través de las industrias culturales, de la radio, del cine, básicamente, luego de la televisión. De algún momento, cuando se estaban formando las industrias culturales en el mundo, de alguna manera estaba siendo policéntrica, o sea, estamos recibiendo las cosas desde los diferentes lugares del mundo, tanto en Latinoamérica como en todas partes, de manera tal que comenzamos a tener una cantidad de información y riqueza sobre los aires latinoamericanos que se volvieron nuestros y los aires mundiales, después llegó el rock, llegó la salsa, con la cuestión de la urbanización de Colombia. Rápidamente, ¿qué cambia terriblemente y cambia el paisaje cultural de las industrias culturales? Años 80, sube al poder Thatcher, sube al poder Reagan y la tesis neoliberal de vendernos un mercado transnacional como la panacea del desarrollo. ¿Qué ocurrió? Antes de Reagan y de Thatcher había leyes antimonopólicas en los medios de comunicación, de manera tal que nadie podía ser de una manera de tantas emisoras de tantos medios de comunicación. Eso permitía que el músico hacía su música, llegaba al DJ local, el DJ local la promovía desde su emisora y el público gustaba o no gustaba y de esa manera se generaban unas redes entre independientes, entre DJs que con su gusto eran los verdaderos tastemakers, que se llaman los gringos, de la música digamos en los años 60, ¿por qué hay tanta música buena en los años 60? ¿Por qué la salsa? ¿Por qué el rock como músicas masivas y diversas? En los años 80, cuando se quita la ley de antimonopólica, por ejemplo una emisora, una cadena que se llamaba Clear Channel, era dueña de 100 emisoras en ese momento, al quitar la cosa, van desde el nombre del libre mercado de la competencia, dicen vayan comprando, entonces ya no son sueños de 100 sino de 200, de 300, de 400, hasta que terminan, son dueñas de miles de emisoras en Estados Unidos donde ya el DJ local no programa sino programa un comité que decida que escucha todo el mundo, todo el mundo y por eso uno dice por qué la música de esos años era tan chévere y ahora no hacemos músicas masivas tan interesantes. En los años 90 hay un pequeño bache que es cuando viene Clinton otra vez y trata de ponerlos en cintura y los muchachos de Clear Channel muy inteligentemente deciden convertirse en varias empresas, siguen con Clear Channel, siguen dueños de todas las emisoras, pero ahora tienen Life Nation que es la emisora más grande de management en el mundo, tienen Ticketmaster, venden los conciertos y son dueños de los venues y de los teatros escenarios donde se presentan, de manera que van a un negocio completo y favorecen el monopolio y la falta de diversidad. En Latinoamérica ocurre básicamente lo mismo con gente como 40 principales, dueña de la mayoría de los escenarios y 40 principales que deciden qué escuchamos en toda Latinoamérica. En los 90, último publicitismo de las músicas digamos masivas populares, recibíamos el rock argentino, uno escuchaba Fito Páez, escuchaba Soda Estéreo y decía wow que interesante, escuchaba Café Tacuba, escuchaba Ingenier de México, pero toda esa concentración termina en convertir a Miami en la capital cultural de Latinoamérica y en este momento todo lo que a nivel de la cultura mainstream se consume en Latinoamérica se decide en Miami, muy poquitos deciden que se escuche en todas partes. Eso genera una primera dificultad para Colombia. De las culturas, digamos de la cultura mainstream, el 50% de los contenidos musicales del mundo se originan en Estados Unidos, el 25% en Europa, el 15% en tres países de Asia y a Latinoamérica nos queda como un 4%. De ese 4%, Brasil ocupa el 44% del mercado latinoamericano, México el 26%, Argentina el 13%, Chile el 5%, Colombia el 4%, 4% del 4%, somos una cosita muy chiquita en la industria musical y Latinoamérica está en ese momento desmembrada porque no tenemos políticas sur-sur, sino todo está finalmente trabajado desde Miami y los dueños de la industria de Miami son los gringos, no somos nosotros. En Colombia, hablando por ejemplo de la falta de datos, no tenemos un observatorio de economía que es muy importante para poder planificar desarrollos, porque si no tenemos industrias fuertes nos vamos a convertir realmente en consumidores de la cultura mainstream del mundo. Acceso a la música, datos hechos, Juliana Barrero hizo un estudio economista, estos datos me los pasaron de la Secretaría de Cultura, acceso a la música en Colombia, 53% por grabaciones, 73% por radio, es un país donde a diferencia de otras partes del mundo la radio sigue siendo muy importante, 69% en YouTube, que es increíble el cambio y lo que está haciendo los jóvenes, la gente accede por YouTube y toda la carta gomela de iTunes apenas 3% y Deezer y todo eso apenas es 1%, entonces digamos que YouTube es el verdadero canal digital popular. Solamente el 29% de la población accede o va a conciertos en vivo en todo Colombia, de ese 29% el 71% va gratis, o sea el 71% de nuestro público va gratuitamente, lo cual genera una dificultad grandísima en la economía nuestra, porque solamente el 29% que va a ser muy poquito, el 71% voy a terminar ya, va a esto. Bueno, esta ya termina rápido, Choquitano hizo toda la tarea, pero en ese momento está, o Carlos están bajo la industria de Miami y el sonido que tienen es diferente, la única manera de contrastarlo es industrias fuertes, necesitamos para eso políticas fuertes. Y habría que cambiar, voy a lanzar esto como una bomba sin poder argumentar lástima y es, hay un modelo que cree que la cultura es algo que el Estado provee, eso ha generado un modelo asistencialista complicadísimo que está generando distorsiones de mercado y que no va a permitir nunca que seamos una industria fuerte. mientras no cambiemos de una visión asistencialista a una visión de incentivo de las iniciativas de la sociedad civil, de las comunidades y de la empresa privada, no vamos a tener industria. Gracias. 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 Gracias.